Nosotros nos juntamos con mi amiga, que somos fans tuya, número uno, la tenemos todos los días. Y te hicimos esto, amamos a usted. Esto es para vos. Besito, eso es para vos, mi amor. La vemos todos los días, ¿sí? Gustavo Carabajal sería el yerno IDEA. Hola, soy Marta y quería mandar de Villa María para Gustavo Carabajal un saludo. Para Carabajal, que es el yerno ideal, que se cuiden todos los galanes, lapores, chevanes, bermudes. Un beso grande, te amamos Carabajal. Hola, buen día. Un beso grande para Gustavo Carabajal, que desde acá de Villa María, Córdoba, se lo quiere mucho. Hola, soy Claudia Ciardone. Quiero mandarle un besito enorme a Gustavo Carabajal. Debo confesarles que me parece un divino. Beso. Hola, soy Coti Álvarez. Quería mandar un beso a Amalia, a Chiche y en especial a Gustavo Carabajal, que soy fanática número uno de él. Para mí es un sex symbol y creo que detrás de esa cara serio es un tierno. Bueno, Chiche, creo que tiene interés con alguien. Bravo, bravo, bravo. Preguntó quién es Coti Álvarez. No, pero está el bonus track. Esperá, esperá, porque está el bonus track. El bonus track, sí. Hay un bonus track que es muy fuerte, pero lo podemos ver. Tenemos el bonus track, por favor. Ahí está. Ahí está. Ay, por favor, ay, por favor, no me dejen afuera, porque yo estoy totalmente enamorado de Gustavo Carabajal. Es mío. Ninguna lo va a tener. Lleguas. Ay, por favor, ay, por favor. Bueno, esa es la situación. Qué grande, Satri. Imaginá cuando vuelva a la cañada de Bernal con todo este background, ¿no? Imagínense. No, no, no puede volver ahora. ¿Eh? No puede volver sin nosotros. ¿Cuál te gustó de todas? Porque hay variedad de jovencitas, maduritas. No, 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 no me saquen de contexto. Yo pregunté quién era esa señorita, pero porque no la conocía. Coti Álvarez. Claro. Pero, pará, Gustavo, Gustavo, te voy a hacer una pregunta. ¿El resto las conocías? Tampoco. Entonces, ¿por qué preguntaste por esa? Y no, porque el resto... Bueno, pero hay dos que conocían. No, no, no me saqué. Mechi, por favor, no me corras. Bueno, bueno, bueno. Está bien la pregunta, está bien la observación. Esto muestra que sos una aguda observadora y entrevistadora, pero no me corras. Por favor. Avisemos que salió segunda, Mechi, entre las pronosticadoras más sexy. Muy bien, Mechi, por tu desempeño. Y claro, me hacen subir una silla, chicos. Por lo menos merezco el segundo premio. ¿Le podemos buscar fotos de Coti Álvarez a Carabajal? Sí, no, no, está bien. ¿Para qué la robó? Bueno, paren, paren, vamos a trabajar un poquito, por favor. Preparan el...